Los habitantes de la segunda ciudad del departamento del Meta, Acacías, le cumplieron la cita al medio ambiente y a la protección de las fuentes hídricas en la parte alta de la ciudad. Cientos de personas se agolparon en el Coliseo Las Ferias Omar Armando Basquero Soler, donde diferentes representantes del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y también de Ecopetrol escucharon a la comunidad y sus exigencias. La tristeza me da al ver que Ecopetrol con grandes mentiras mandan unas empresas a socializar. En unos momentos nos dicen unas cosas y ya al terminar nos dicen otras. Me da tristeza de ver como mi comunidad de la vereda de la Esmeralda ha sido afectada de una contaminación de unos jagüeyes y ya hemos estado solicitándole por favor el acueducto. Necesitamos ya el acueducto. Pero así como crece la dinámica petrolera en el territorio, crece la población y con ello las demandas sociales, los problemas inherentes a la convivencia, al conflicto armado, crece la violencia, el desplazamiento forzado, la pobreza, el desempleo, la drogadicción, la prostitución, entre muchos otros problemas sociales. Todo por los proyectos migratorios gestados por los anuncios de mayor producción de petróleo, aunado también a la violencia que azota al país. El alcalde municipal de Acacias también intervino y exigió entre otras cosas juego limpio para Acacias en el tema de la explotación o exploración petrolera. He permanecido en la raya en el sentido de que la parte ambiental no la negociamos, en el sentido de la participación para nuestras gentes, de que aquí se está extrayendo gran parte de la riqueza de esta nación, que nosotros mantenemos la expectativa y la esperanza de un país que tiene arraigado en este municipio todo un desarrollo y que hoy de manera descarada y abusiva nos han pegado un raponazo a la regalía. Y este tema, este tema, quieras o no, tiene que ser compensado por la responsabilidad social de Ecopetrol con nuestro municipio, con nuestro medio ambiente, con nuestros bienes y servicios y con nuestra participación laboral. Tema que vamos a empezar a trabajar enfáticamente y sin detenimientos en la mesa laboral agro-minero-energética, de la cual el mismo Ecopetrol, los representantes de las juntas y de las asociaciones, hacen parte junto con quien les habla, que es el representante de los 15 alcaldes de los municipios petroleros. Entonces, nosotros queremos con Ecopetrol que verifiquemos conjuntamente los pasivos ambientales de nuestro municipio, que hagamos una avanzada sincronizada de un equipo interdisciplinario que nos lleve a brindar una seguridad en este aspecto. Y este tema también debe estar acompañado del tema de la compensación. La inversión social, que es otro tema adicional, pero requerimos una inversión social acorde a lo que somos y a lo que nos merecemos. No necesitamos que nos regalen nada, necesitamos que nos compensen un daño que nos han ocasionado. Finalmente, los directivos del Ministerio del Medio Ambiente en nuestro país se mostraron muy optimistas por la forma como se desarrolló la audiencia pública y aseguraron que el material y las apreciaciones que en esta audiencia se escucharon y se mostraron serán pruebas de análisis. Y en unos 15 o 20 días se emitirán un concepto respecto al tema de la explotación de petróleo en el área denominada CPO9, que abarca cinco municipios del departamento del Meta, incluidos Acacias, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva y Cubarral. Estaremos atentos sobre estos resultados. Media Colombia Noticias, más cerca de las comunidades.